En Cochabamba vamos a hablar de la polémica que se ha generado en torno al dragado de la laguna Lalay, porque debe estar concluido el próximo 15 de enero, la alcaldía ha confirmado que se va a concluir en el plazo establecido, pero la gobernación ha anunciado un proceso contra la alcaldía por contaminación. ¿No sacaron el lodo? ¿Lo dejaron en el mismo lugar? ¿Qué trabajo realmente hizo la alcaldía? ¿Qué va a hacer la gobernación? Hoy vamos a hablar de este tema que nos preocupa. Y en La Paz vamos a hablar acerca de la situación de cuatro jóvenes que resultaron ser prácticamente abandonados en Achocaya, cerca del lago. Pero en el día, ¿qué fue? ¿Fueron drogados? ¿Se han excedido en las bebidas alcohólicas? Y a propósito de ese tema hablaremos justamente de los excesos en los que incurren muchas personas, independientemente de la edad. ¿Beben? ¿Hasta dónde pueden beber? Es decir, ¿cómo puede resistir un cuerpo una intoxicación alcohólica? Pero eso y mucho más todo lo que está relacionado con los excesos que se cometen. Ya sabe que al día está de impacto. Bienvenido. La gobernación denuncia contaminación en el espejo de agua. El lodo no se desechó. La alcaldía defiende el dragado. ¿Qué pasará con la laguna? Hoy, en el especial de las 21 horas. Emergencia en Tacoloma. Así es. Las lluvias siguen provocando problemas en diferentes municipios, familias completamente afectadas, viviendas destruidas, deslizamientos, derrumbes. Toda esta información en tan solo unos minutos. Y como somos el canal de las grandes historias, le vamos a contar la historia detrás de este partilucular café. Un emprendimiento brillante. Le vamos a contar de qué exactamente se trata y quiénes son los protagonistas de este lugar. Boda en el lago Ticicaca. Marcelo Tinelli ha confesado que le gustaría casarse en nuestro país. Más adelante les voy a brindar absolutamente todos los detalles, así que quédense atentos. Elecciones judiciales. Cocaleros de las seis federaciones del trópico anunciaron que dos mil productores van a viajar hasta Sucre este 15 de enero. ¿Para qué? Para que se realicen las elecciones judiciales. Quienes han sido autoridades hasta el 31 de diciembre hoy no son nada. Sí o sí tiene que haber elecciones del órgano judicial. Exigiendo la renuncia de nuevos magistrados y una ley de convocatoria de inmediato, el sector cocadero anuncia una vigilia, movilización hasta la ciudad de Sucre. Más de dos mil dirigentes alistan justamente desde el trópico de Cochabamba esta comitiva, dicen exigiendo la reforma judicial. Vamos a sumarnos a partir del día 15, 15 lunes, 15, ¿no? Más de dos mil compañeros entre hombres y mujeres del trópico a Sucre hasta que se denuncian los siete magistrados. Ellos han cumplido su fincia hasta el 31 de diciembre del 2023. En este momento ya ellos no son nada, ¿no? A esta exigencia de las organizaciones sociales que están sumándose para poder exigir la renuncia de los magistrados autoprorrogados, por supuesto que las seis federaciones se van a sumar, para que podamos hacer cumplir el mandato en cumplimiento a la Constitución. No podemos permitir el golpe a la justicia. Y también los miembros del CONADE en Cochabamba se decaen en estado de emergencia exigiendo elecciones judiciales ya. Estamos proponiendo como CONADE que se nombren magistrados transitorios, que se convoque mediante ley a elecciones judiciales meritocráticas y transparentes y con ello se dé inicio a la reforma judicial en Bolivia. Se han pronunciado a los cocaleros, se han pronunciado también los del CONADE, pero también se han pronunciado a los senadores y diputados del Movimiento al Socialismo para decir que a partir de la fecha desconocen a través de un pronunciamiento cualquiera de las resoluciones que emite el Tribunal Constitucional porque aseguran que los magistrados ya no están encupando sus cargos. No estamos de acuerdo, concretamente rechazamos la autoprorrogada del mandato inconstitucional de los magistrados del Tribunal Constitucional por imperio del mandato constitucional dispuesto por el artículo 122 de la Carta Magna. Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que emane de la ley. Consiguientemente, comunicamos a la población en general que cualquier acto que realicen los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional y los magistrados prorrogados del órgano judicial son completamente nulos de pleno derecho. Los usuarios de la Administración de Justicia afectados con algún acto arbitrario e inconstitucional e ilegal pueden invocar la nulidad de los actos dispuestos por el artículo 122 de la Constitución Política del Estado. Y organizaciones sociales afines al expresidente Evo Morales ya han iniciado sus medidas de protesta contra la prórroga de los magistrados. También hubo un amague de enfrentamientos en el Tribunal Constitucional. Hemos venido a cerrar, a clausurar esta entidad. Mientras las vigiles, muchas de las marchas estén de manera tranquila, pasiva o pacífica, mejor dicho, todo va a marchar. Organizaciones sociales afines al expresidente Evo Morales instalaron una vigilia en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Piden la renuncia de los magistrados. Nosotros no podemos permitir que siga esto. Por eso nos estamos autoconvocando como Movimiento Indígena Vigilante Capesino, como CESUD se ve, como ciudadanos o ciudadanas, y decirle basta a este abuso, a esta usurpación. Nosotros hemos reforzado con personal policial, porque como habíamos indicado en un momento, hay un derecho a la protesta, pero cuando este derecho empieza a vulnerarla, el derecho de terceras personas, es ahí donde la policía va a jugar. A más de enfrentamientos durante la mañana en el Tribunal Constitucional, las organizaciones afirman que las medidas de protesta recrudecerán durante esta semana. paulatinamente van a llegar más representaciones sociales para protestar, para cerrar este tribunal. Hay temor en el lugar donde hubo una explosión. Hablamos de un consultorio en la avenida Circunvalación. Los vecinos han salido hoy a pedir que se investigue exactamente qué es lo que está pasando en el lugar y si existe o no una fuga de gas. Porque dicen que sienten el olor a gas que pese a los llamados a las instituciones para la atención, se ha hecho un caso omiso. Han pasado tres días y los vecinos indican que es una bomba de tiempo. El personal de IEPFB llegó al lugar también para hacer las verificaciones hoy ante los reclamos de los vecinos. Es posible que también nos digan que no hay olor, no hay escape. ¿Qué está pasando? Nos estamos... Esto es una bomba de tiempo. Nos estamos arriesgando mucho. Queremos volver a trabajar. Tenemos deudas. Queremos continuar con nuestra vida laboral. Un enchufe, una prendida de algún cerillo, no sé. Esto es grave. Hay miedo. Hay muchísimo miedo. Yo tengo miedo hasta de enchufar mis máquinas. Que por favor revisen de una vez los de yacimientos. Que digan, ¿dónde es la fuga de gas? Porque no podemos vivir así. Estamos inseguras. Sienten el olor. Sienten, está. No, no, estamos... Están fuerte. Fuerte, ahí está. Y según yacimientos no hay ese olor. Estamos locos, tal vez, ¿no? Pero veremos que hagan esa... 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 que hay en cuentes. Y hay que prestar mucha atención a los pequeños, a los niños. Porque tres niños de ocho, seis y tres años se metieron a jugar a la zona de la Laguna Lalay. Quedaron atrapados en el lodo y finalmente fueron rescatados por los bomberos que recibieron una alerta por parte de los vecinos. En este caso, bueno, se está haciendo seguimiento debido a que los padres tienen responsabilidad, ¿no? No pueden estar dejando a sus pequeños andando solos y peor a estas horas de la noche. Indican que son gente que vive por el circuito Bolivia. Aproximadamente, ellos indican que han estado enfangados desde las seis de la tarde. Y bueno, han sido rescatados más o menos ocho, ocho y media de la noche. Debido a los gritos, han podido ser auxiliados. Un refresco fue su desgracia. Sirva cestito, me dijo. Tomó un sorbo y no recuerda más. A los cinco minutos, no me acuerdo más. Su pasajera le robó su vehículo. Tras la pildorita. Mi única herramienta de trabajo con lo cual yo sustento a mi familia. Están atemorizados. Sus casas tienen grietas. Y otros vecinos han vendido sus cosas y se han ido también a otro lado. Sus terrenos cedieron. Emergencia en Tacoloma. Da miedo vivir aquel tiempo de lluvias. Muchos están pidiendo lluvias. Lluvias porque son necesarias para los cultivos. Porque hemos tenido un año, o el año pasado hemos tenido meses de mucha sequía. Pero no es lo que ocurre en Tacoloma. Porque cada vez que llueve en Tacoloma, hay miedo, hay temor por lo que pueda venir a suceder. Vamos, por favor, a mostrarle estas imágenes que dan cuenta de lo que está pasando en el lugar. Son tres las OTBs afectadas. La OTB Libertad, la OTB Carolina y Villa Felicidad. En estos barrios del suelo tiene grietas. Las paredes de las casas están rajadas. Son más de 30 viviendas, según el conteo que se ha hecho, que están afectadas. Los mismos vecinos han hecho el conteo. Miren cómo se está cayendo. Parece un lugar, una zona seriamente afectada por un terremoto. Pero no es aquello. Son las lluvias, es el cerro, es la zona y queda así. Todo con grietas muy grandes. Los vecinos han informado a Noticieros al Día que la pasada semana, por las lluvias, las casas han vuelto a ceder por la humedad y la filtración de agua. Y este es el panorama con el que nos hemos encontrado en nuestra visita a Tacoloma. Bueno, qué situación más preocupante, uno temer por tu vida y otro igual también, porque van a perder prácticamente todo lo que tienen. A ver, ¿con qué esfuerzo? Son ahorros de toda la vida para construir una casa en este lugar. Eligieron mal el lugar. ¿Quién permite que se hagan edificaciones en una zona que no es estable? Hay muchas preguntas en torno a esto. En su momento sucedía en la zona de Alto Cochabamba, ahora sucede en la zona de Tacoloma. ¿Qué dicen los vecinos? Los vecinos, bueno, ellos aseguran que esta zona es un lugar muy inestable, que ya están prácticamente acostumbrados a este tipo de desastres que está pasando. Sin embargo, en esta época de lluvia, que está siendo muy intensa, ellos viven con un miedo terrible de perderlo absolutamente todo y también de perder su vida y la de sus seres queridos. Es que da miedo vivir aquel tiempo de lluvias. Sí, el piso se ha abierto, no estaba tanto y ahora casi 50 centímetros se ha abierto. Bueno, lo que ven imágenes parece un terremoto. Ocurre aquí en Cochabamba, en el barrio Tacoloma. Hay tres OTBs en esta comunidad que están afectadas. Mire cómo han quedado las viviendas. Algunos vecinos han abandonado sus casas, han comenzado a irse porque desde el año pasado la situación no ha cambiado. Nadie ha reconstruido las viviendas, no hay una solución. La gente abandona el lugar. Y otros vecinos han vendido sus cosas y se han ido también a otro lado. Todos los vecinos están y están desocupando las casas. La gente se va. Se van, no se mueven aquí, casi la mitad se han ido. Sí, este año ha afectado bastante el tiempo de lluvia. Más antes no era así. Ahora ha cedido casi dos metros más adentro, ha entrado. Mire, producto de las últimas lluvias, las rajaduras han vuelto a abrirse. La tierra está así con grietas. Desde el año pasado, esta es la situación, pero la tierra ha vuelto a humedecerse. El terreno sigue cediendo y varias de las construcciones que se estaban edificando están cada vez más tendiendo a ceder. La rajadura sigue avanzando. ¿Ha vuelto a ceder este año? Sí, sigue avanzando. ¿Las casas siguen cediendo, se están caendo? Sí, están cayendo. Ayer, por sí, nomás pasando la una por ahí ha caído. ¿Estas semanas se ha vuelto a llover? ¿Aquí les ha afectado? Sí, mi patio también ya se ha abierto. ¿El piso? Sí, el piso se ha abierto, no estaba tanto y ahora casi 50 centímetros se ha abierto. Los sueños de tener una vivienda para muchos vecinos en Tacoloma han quedado así, en escombros. Varios tuvieron que abandonar sus viviendas y sus lotes por la inestabilidad de la zona. Es que da miedo vivir aquel tiempo de lluvia, es que cuando ha llovido más se ha abierto la tierra. Ahora las casitas, mire, están inclinadas, están por caer, ¿no? Sí, están por caer. Así, inclinada y partida en dos, quedó la cancha justamente en esta OTB y de momento no ha sido refaccionada, ni hay visos prácticamente de una reconstrucción. A un lado quedó parte de la cancha, inclinada, y en este sector quedó totalmente destruida el campo de juego. Y las autoridades hoy se han pronunciado en este caso porque han pedido que urgente se haga un estudio de suelos de la zona. Varios de los terrenos que estaban construidos, por lo menos, están comenzando a ceder nuevamente por las lluvias. La situación se agrava en este barrio. Más de 150 viviendas se presume que estarían siendo afectadas, se han derrumbado varias de estas. Así como esta vivienda, varias otras casas están a punto de colapsar. Han cedido casi dos metros en el terreno. La situación sigue siendo insostenible. En Tacoloma hay tres OTBs afectadas. Piden ayuda a las autoridades para tener garantías de habitabilidad en esta zona. Ya desde el año pasado no tenemos el estudio geofísico o geológico del lugar. Lo que debería hacer el alcalde, como autoridad máxima, de inmediato entregar este estudio geofísico o geológico del lugar para determinar cuáles son las causas del derrumpe. Que declare el desastre natural para que los vecinos, los hermanos, puedan recurrir a otras autoridades como a la gobernación o a otros gobiernos nacionales y puedan socorrer ayuda. Una obra inconclusa. Así ha quedado la sede social de las OTBs en el lugar. Mire, las paredes se han comenzado a rajar. Hay grietas, hay huecos prácticamente acá. Las paredes han ido cediendo el ladrillo. Las calles están sin camino. No tenemos acceso a agua potable. Sin agua no podemos vivir. Es un derecho que tenemos. Las postes de luz están caéndose. Nuestras casas están cayendo. Nadie nos preocupa. Ni maquinarias nos manda. Un día manda, se va. A veces medio bolquita, arena está mandando, se va. La gobernación denuncia contaminación en el espejo de agua. El lodo no se desechó. La alcaldía defiende el dragado. ¿Qué pasará con la laguna? En instantes. El lodo no se desechó. El lodo no se desechó. El lodo no. El lodo no se desechó. volveremos al barbijo un refresco fue su desgracia sirva cestito me dijo tomó un sorbo y no recuerda más a los cinco minutos no me acuerdo más su pasajera le robó su vehículo tras la pildorita mi única herramienta de trabajo con lo cual yo sustento a mi familia y las pildoritas siguen dando vueltas en nuestro departamento si una persona desconocida le ofrece algo no acepte le vamos a presentar otro caso de delincuencia a manos de pildoritas Milton un hombre está buscando desesperadamente su fuente de trabajo es un auto color blanco modelo Toyota Corolla una pasajera le invitó un refresco de lima el hombre aceptó tomó el refresco y ya no se acuerda nada más tomé el sorbo a los cinco minutos no me acuerdo más por favor si alguien ha visto mi vehículo mi única herramienta de trabajo con lo cual yo sustento a mi familia la invitaron la invitaron refresco de lima en cinco minutos aproximadamente perdió el conocimiento fue pildoreado le robaron su vehículo y fue abandonado en Alto San Miguel hoy busca desesperadamente su herramienta de trabajo me hizo parar una señorita bueno yo pensé que era una asuaria como de costumbre como todos y la señorita bueno me dijo ay tengo sed y ella se bajó se bajó se compró y subió nuevamente a mi vehículo en lo cual me dijo amablemente debe estar de sed maestro sirve cestito me dijo bueno yo como fui demasiado confiado me agarré me agarré no pensaba tomarlo pero solamente di dos sorbos ¿qué tomó? ¿qué te entregó? era un sefresco de lima de lima en lo cual yo no pensé que contenía sustancias químicas tomé el sorbo y resulta que a los cinco minutos no me acuerdo más precisamente en este lugar es que don Milton vio por última vez su vehículo sí estaba estacionado acá me dijo apáguelo un momento su motor y yo la apagué para esperarla y de ahí ya no me acuerdo más realmente no sé ni qué pasó ni cómo llegué hasta allá no sé nada entonces vinieron acá y me dejaron por este lugar más o menos no recuerdo bien porque me desvanecí es mi herramienta mi única herramienta de trabajo con lo cual yo sustento a mi familia yo tengo deudas en el banco pago con eso don Milton en estos momentos usted se pregunta en qué parte de Cochabamba estará su vehículo tan grande la ciudad pudiera estar en cualquier sector tal vez aquí en Cochabamba o en la provincia ya por favor si alguien ha visto mi vehículo yo quisiera que me ayude a encontrar o me llame por favor es un tipo vagoneta Toyota Corolla modelo 87 la placa es EDD 855 color blanco revés a día a día a día a día iniciamos con las noticias de las redes sociales y tenemos que hablar de Marcelo Tinelli porque está muy enamorado de su novia Milet Figueroa ella es una modelo peruana muy reconocida de 31 años de edad recordemos que la diferencia entre ellos es de 32 años sin embargo nada impide su amor ella que confirmaron su romance en pleno programa bailando con un apasionado beso y ahora dijeron que les gustaría casarse en nuestro país pues esa es la pregunta que les han hecho en pleno programa los jurados las personas que se encontraban ahí y Marcelo Tinelli dijo que le encantaría hacerlo en un lugar un punto medio que no sea ni en Perú ni en Argentina escuchemos un poco de lo que él dijo ya se está yendo a Perú no la voy a ver por varios días con el amor de mi vida entonces se casarían en Perú o en Argentina yo creo que para mí hay que hacer algo intermedio en Bolivia así no hay quilombo en Bolivia en el lago Titicaca porque es en la mezcla yo quiero conocer Bolívar porque nunca me has llevado no de Bolivia pero Bolívar está en la provincia de Buenos Aires y tenemos que cambiar completamente de tema ahora nos tenemos que trasladar hasta Miami porque un supuesto extraterrestre ha causado caos en Florida y ha movilizado a la policía más de 100 patrullas asistieron a este centro comercial pues les comentamos que no pasó mucho el inicio de este año nuevo y se dice que tuvimos el primer contacto o invasión alienígena el episodio tuvo lugar en un mall precisamente y requirió una fuerte intervención la teoría de la invasión surgió porque al parecer encima del centro podía observarse una figura alienígena alta y de color gris una supuesta invasión terminó con cuatro adolescentes detenidos después se dice que los adolescentes comenzaron a jugar con fuegos artificiales en el lugar y a pesar de las advertencias de la policía se negaron a salir del centro comercial tras difundirse toda clase de teorías de conspiración alrededor de los aliens se emitió una declaración al respecto mediante un comunicado explicando que no hubo ninguna invasión y son supuestas suposiciones de varios internautas sin embargo la pregunta es ¿por qué se movilizaron más de 100 patrullas policiales para arrestar a cinco adolescentes? saque sus propias conclusiones ahora tenemos que hablar del eterno amor de Luis Fonsi Damaris López porque les comentamos que está siendo duramente criticada en redes sociales y esto por su extremo cambio de look te sumaste 20 años con ese rubio es uno de los comentarios más apoyados sin duda alguna recibió miles de críticas la reconocida presentadora puertorriqueña compartió un video en sus redes sociales en el que aparece luciendo su nuevo look pero los internautas le dijeron que ese color le sumó muchos años más ella tiene 52 años y estaba anunciando su regreso a la televisión precisamente hoy 8 de enero después de una pequeña pausa que se habría dado sin embargo pese a las críticas ella disfruta de su nuevo color de cabellera y se mostró muy feliz de retornar a trabajar en lo que más ama que es la televisión volveremos al barbijo y usted seguro se está preguntando vamos a volver de verdad al barbijo ¿por qué? porque hay muchos casos de COVID que se están registrando en nuestro departamento y en todo el país en unos departamentos más que en otros por eso algunos ya han decidido volver a usar el barbijo como una medida de prevención veamos lo que pasa en los puntos de vacunación y de pruebas en Cochaba ¿Tienes síntomas? Sí, sí dolor muscular cansancio ¿Listo para volver al kinder? Sí Las personas que llegan hasta la curva norte del estadio Infeliz Capriles para tomarse una prueba la pregunta es ¿tendré COVID-19? y escuche cuántas personas ya hoy se realizaron una prueba pero también cuántas ya dieron positivas Un poco pesada hemos tenido más de 170 pacientes y siguen llegando todavía ¿Positividad? El 30% ¿Quiénes son los que están buscando más esta prueba? Mayores de 40 años Si la positividad también se está dando y más mayores de 40 años Pero la población también busca vacunarse inmunizarse para evitar contagios del COVID-19 tanto personas adultas como niños que se preparan para el retorno más clases Más hemos inmunizado hasta este momento 300 dosis Buscar refuerzo El refuerzo exacto porque después va a ser más lleno ¿Dónde te vacunaron? ¿Dolió? No, pero yo estaba como gato así ¿Vacunado ahora y listo para volver al kinder? Estamos viniendo a vacunarnos creo que es importante la prevención es mejor estar sano que estar contrayendo esa enfermedad que ha sido muy preocupante el 2020 ¿Qué dosis le toca? A mí ya me toca la sexta dosis creo que vamos a estar bien reforzados Aumentan los casos de COVID-19 y también estamos a tan solo semanas de retorno a clases ¿Qué es lo que van a hacer las autoridades? ¿Qué medidas de bioseguridad van a manejar las unidades educativas? Vamos a retornar al protocolo que teníamos el lavado de manos el uso del alcohol del alcohol en gel y seguramente si se va a determinar de acuerdo a los reportes de salud el uso de los barbijos sin embargo todavía no tenemos nada en concreto pero vamos a tomar las previsiones de acuerdo a las recomendaciones que nos hagan las autoridades sanitarias algunas recomendaciones para el retorno a clases con las medidas de bioseguridad esta tarde yo tengo reunión con la jefatura de educación la dirección de desarrollo humano y los padres de familia tanto de Cochabamba 1 como la 2 para tomar las previsiones correspondientes para un retorno seguro para nuestros niños pero vamos a escuchar al experto por favor porque un epidemiólogo nos habla del comportamiento que va a tener el COVID en los próximos días en nuestro país Quisiéramos que sea alentador pero depende mucho del comportamiento de la población todo puede cambiar como se comporta la población pero si continúa como hasta ahora se mantiene entonces vamos a mantener ese 300% que se ha incrementado esta anterior semana donde las autoridades han indicado hace rato de que se cierra con 2.400 casos la semana anterior lo que significa que cada uno de esos pacientes infectados va a generar un contagio de 3 a cada uno así que implica que estaríamos con más de 5.000 a 6.000 casos la próxima semana eso va a sumar dos cosas importantes en la medida que crecen los infectados aumentan también las personas que se internan que sean hospitalizadas en los diferentes establecimientos de salud en la medida que aumentan los hospitalizados aumenta la relación de los pacientes que van a ir a UTI y obviamente en la medida que tengamos pacientes en UTI aumenta la probabilidad de la letalidad entonces es simplemente hacer esta proyección que no es nada complicada y que por eso obliga a que se retome la propuesta por lo menos desde donde trabajamos cada uno como médicos generales a que la población pueda cuidarse lo más posible evitar ese relacionamiento de muy de cerca con la gente que puede estar infectada y el uso del barbijo y los que están infectados los que están con síntomas mínimamente son los que tienen que usar el barbijo ¿con las fiestas que se vienen podríamos volver a una pandemia o a una ola? yo creo que sí si continúa de esta manera desenfrenado el tema del contagio si hacemos un corte pues obviamente vamos a conseguir evitar y el corte no significa que volvamos a hacer un cierre no el corte significa que tomemos conciencia cada uno de nosotros y tras que yo me sienta fiebrado me sienta con congestión o estornudo en la garganta ya es colocarme el barbijo colocarme inmediatamente el barbijo me va a ayudar a que yo genere automáticamente la posibilidad de cortarlo solamente el uso del barbijo ya evita que yo expulse las gotas expulse el virus que probablemente tengo y que voy a contagiar a los demás la gobernación denuncia contaminación en el espejo de agua el lodo no se desechó la alcaldía defiende el dragado que pasará con la laguna ahora la próxima semana se debería terminar ya el dragado de la laguna la ley usted recordará que la laguna estaba hecho un desastre y que el dragado de la laguna después de muchos años era la solución para poder rescatar este espejo de agua fue una importante inversión y un movimiento muy importante el que ha hecho la alcaldía para poder comenzar con el dragado pero al parecer este dragado no ha podido realizarse como se había proyectado sacar el lodo y llevarlo a otro lugar para poder hacer su desecho y poder limpiar de esa forma la laguna se sabe que el lodo estaría siendo desechado ahí mismo en la misma laguna es decir solo se estaría removiendo el lodo que ya está contaminado por lo menos eso es lo que dice la gobernación que ha anunciado un proceso contra la alcaldía por la contaminación que está generando el tema de la laguna la ley es un tanto preocupante no no podemos tapar el sol con un dedo la autoridad ambiental competente evaluando esta situación bueno se va a proceder con lo que corresponda en el marco de la normativa ambiental ¿ha visto una sanción? claro que sí porque eso es la normativa prevé ¿qué ha pasado con el dragado de la laguna a la ley? la gobernación de Cochabamba desde la unidad de medio ambiente alista una sanción justamente contra el municipio porque varios de los lodos contaminantes según la gobernación no fueron retirados de la laguna simplemente removidos y se quedaron en el mismo lugar no podemos tapar el sol con un dedo sabemos como es el lodo en ese sector no se ha trasladado a otro sector sino que se ha acumulado en el mismo sector pero tampoco se ha previsto geomembrana para que puedan evitar entonces lo único que hemos visto es remoción 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 la gobernación advierte que requerimientos de la ficha ambiental propuestos por la alcaldía no han sido cumplidos gran cantidad de esos lodos fétidos quedaron en el mismo entorno del embalse en el momento de por ejemplo hacer la remoción ha habido emisión de partículas suspendidas y toda la comunidad el área circundante lo sabe eso perfectamente posteriormente ellos tenían previsto solicitar dos licencias más para transporte y disposición final ninguna de las dos licencias han solicitado muy bien pero desde la alcaldía ellos admiten que no retiraron el lodo sin embargo nigan que haya contaminación esos lodos van a permanecer ahí porque no hay contaminación obviamente el tema es recuperar la laguna y mejorarla no es trabajo es para aquello así totalmente seca ha quedado la laguna de Alay tras efectos justamente de una agobiante sequía y la crisis hídrica con el fin de recuperar lo que era antes un espejo de agua la alcaldía de Cochabamba después de 26 años ha implementado el dragado para salvar esta laguna pasa con los barros que debían llevarse a otro lugar se están remozando en el mismo lugar le pregunto esto porque la gobernación está activando un proceso de sanción administrativa bueno hubieron algunos problemas en el entendido de que este es un tema muy complejo dado de que el traslado de los lodos tendría que tener un permiso de la AHAM que es una entidad que depende del ministerio de minería se han hecho los análisis correspondientes y de momento se ha determinado que disponer los lodos en los sedimentadores actuales no consideraría o no sería ningún problema en el entendido de que no son contaminantes la alcaldía la alcaldía de cochabamba niega que existan efectos contaminantes por el dragado de la laguna de la ley de todos modos hacen seguimiento al trabajo que realiza la empresa ecodragados quien se adjudicó este trabajo ya se encuentra en la última etapa estamos haciendo el monitoreo de todo lo que es la composición del agua y del terreno actual que ha quedado como parte de los sedimentadores y no se ha encontrado un grado de contaminación alguna esos niveles de contaminación están muy por debajo de los límites permisibles entonces eso nos ha dado el aval para que los trabajadores y la gente digamos se sienta segura de que no hay ese tipo de contaminación esos lodos van a permanecer ahí porque no hay contaminación y además nos sirven como una plataforma para iniciar una reforestación una laguna que tiene la extensión de 240 hectáreas que han quedado secas la laguna que estaba en estado de coma pretende ser salvada por la alcaldía de Cochabamba con una millonaria inversión la laguna declarada patrimonio natural de los cochabambinos se encuentra en estas condiciones ahora estamos entrando en la etapa de consolidación de lo que son los taludes de los sedimentadores estamos haciendo la consolidación de todo lo que son los trabajos complementarios y ya los trabajos finales que son la parte de forestación y la incorporación del ornito fauna a la laguna que hacemos la gobernación dice que si están contaminando porque removieron el lodo quitaron el lodo que ya no servía pero no lo llevaron a otro lugar porque no tenía los permisos correspondientes lo dejaron ahí mismo y la alcaldía la gobernación dice están contaminando el dragado está contaminando más y la alcaldía dice nos va a servir de capa para la reforestación que es una nueva fase digamos en este proyecto que no se había dado a conocer antes pero que ahora va a ser una realidad la reforestación ahí en la laguna así es como aclarar este tema como uno va a saber si uno dice la verdad o el otro dice la verdad pero también quien adjudica este tipo de proyectos porque un proyecto de tal magnitud debería estar todo redactado y escrito como debe ser desde el inicio hasta la conclusión que iban a hacer con el lodo que es lo que tenían planificado hacer con ese lodo si realmente estaba destinado para la reforestación o simplemente es un desvío para poder tapar lo que realmente está pasando con la laguna un parche un parche ante no haber conseguido el permiso para poder trasladar el lodo de la laguna a la LAI vamos a guardar también conocer más detalles desde la alcaldía acerca de este tema pero lo cierto es que el regado se concluye el 15 de enero como se había planificado es una de las obras estrellas de la gestión de Reyes Villa y además es una obra hay que decirlo o un trabajo millonario porque se ha hecho una importante inversión para recuperar este espejo de agua que tenemos en la ciudad nosotros hablamos desde lo que hemos podido conseguir en información desde el proyecto técnico desde las denuncias de la gobernación y las respuestas de la alcaldía pero habrá que ver qué dice la gente luz que vive en la zona así es porque bueno recordemos que ha habido un tiempo que realmente los olores en la laguna Lalaya eran insoportables las personas cuando pasaban por este sector no podían no pasar desapercibido este olor tan fuerte náusebundo que causaba muchos problemas de salud sin embargo a pesar de que se está haciendo el dragado de que hay la denuncia por parte de la gobernación los vecinos indican que ya no hay malos olores sin embargo si lamentan que no se esté retirando el lodo de la laguna pero ya se ha perdido el olor ¿a qué hora era más fuerte el olor? a mediodía a mediodía a las 2 de la tarde desde mediodía así era insoportable fuerte sí ¿y con esta limpieza? ah no se ha perdido la verdad ha desaparecido antes era insoportable y prácticamente ahorita se ve que está todo seco lo han hecho el tragado y se ha perdido el olor antes ¿cómo era? era insoportable bueno según lo que veo solamente han removido de un lugar a otro lugar digamos la tierra o el lodo no han extraído nada del lodo como era un espejo esperemos que se vuelva el espejo ha disminuido los lodes pero sigue habiendo el lodo en la parte se entrega en algunas partes sigue habiendo el lodo ahora que no está lloviendo deberían de aprovechar porque si una vez se va a llenar de agua esto va a ser lo mismo otro trabajo va a ser hay un comité de recuperación de la laguna Lalai ellos también se han pronunciado para hablar de este tema lamentan que no se haya retirado el lodo de la laguna Lalai como se había planificado en un principio esperan que con la reforestación que es la propuesta de la alcaldía y el trabajo que van a hacer en el lugar se pueda mitigar el tema de la contaminación bueno la verdad es que los lodos son materia orgánica es la única forma de sacarlo es el dragado no hay otro o esperar a que naturalmente se descomponga pero es naturalmente descomponerse ha provocado todos los problemas que tiene ahora la laguna o que tuvo el mal olor todos los problemas ¿es contaminante? bueno es una contaminación orgánica es una contaminación básicamente orgánica todos lados se contamina orgánicamente pero en este proceso de descomposición se producen ciertos gases como ácidos un fídrico por ejemplo o metano y que producen mal olor un gran mal olor porque es mucha la materia orgánica que poseía la laguna en estos momentos ahora me imagino que con este dragado de lo que hemos podido observar se ha eliminado bastante lógicamente prácticamente se secó la laguna se secó entonces ese lodo pues estaba casi seco y parece que lo han depositado a los lados han abierto unas fosas y lo han depositado ahí yo no creo que en estos momentos el lodo que han depositado en esos huecos pueda crear algunos problemas no lo creo para nada creo que ha sido un lodo seco y que puede mantenerse en esas fosas y lo tapan bien y por supuesto hacen un plantado de árboles pasto que se yo que hagan algo natural muy que pueda ayudar a proteger eso ya estamos ya estamos a tan solo días de que culmina el dragado de la laguna en la ley queremos saber si aún continúan los trabajos que están realizando por parte de la alcaldía álvaro queremos saber qué es lo que se está llevando a cabo qué es lo que está pasando a estas horas de la noche buenas noches bueno la alcaldía habría indicado que ya se está con un avance del 90 92% de lo que significa el dragado de la laguna a la ley hoy como en semanas pasadas que se veía maquinaria trabajando en la zona no se ve por lo menos hemos dado una vuelta a todo lo que es la laguna a la ley no hay maquinaria pesada trabajando durante la noche como había en anteriores semanas lo que sí se puede percibir en el lugar es bastantes moscas hay bastante mosca en el lugar que está sobrevolando y asimismo hay también ya charcos de agua pequeñas lagunas que se han dado a causa de la lluvia que se ha registrado en los pasados días por otro lado es cierto que el olor ha disminuido de sobremanera sin embargo se sigue sintiendo un leve olor en la zona en el lugar especialmente en el lado este noreste de lo que es la laguna la ley que indicaban que este es el lado que falta trabajar todavía que no se están realizando los trabajos debido a que el sector el terreno todavía hay humedad en el lugar hay agua en el sector claro lo que impide que la maquinaria pueda ingresar y pueda trabajar o en todo caso hacer más difícil el trabajo sin embargo han indicado que bueno hasta fines de mes mediados de este mes se estaría concluyendo en su totalidad con el dragado de la laguna la ley muy bien muy bien Álvaro ahí veíamos en imágenes al principio unos montículos de tierra de lodo que estaban siendo acumulados que también esto puede ser perjudicial para la población se están llenando de charcos de agua esto puede ser también un criadero de mosquitos veíamos moscas en el lugar bueno ya estamos a tan solo días de que termine este trabajo y a lo que tienen informado la alcaldía es que van a realizar todo el trabajo esperemos que así sea estaremos en contacto Álvaro más adelante muchas gracias denuncia informa colabora da a conocer lo que te interesa reporteros al día 741-61326 forma parte del equipo de periodistas más grande de Cochabamba envíanos tu fotografía o video y súmate a los reporteros al día 741-61326 iniciamos con su sector de reporteros al día donde usted puede hacernos llegar a nuestro número que aparece en pie de pantalla cualquier queja o denuncia que le esté incomodando no se olvide que nuestro número es el 741-61326 en esta ocasión tenemos que hacer referencia al transporte público pues nos indican que el minibus de la línea 70 que hacía la ruta de Cochabamba a Sacaba adelante tenía la placa normal pero en la parte trasera tenía una placa pintada se notaban algunos bordes de la pintura fueron los pasajeros quienes denunciaron este hecho y tenemos que continuar haciendo referencia a los vehículos de transporte y en esta ocasión tenemos que hablar de un automóvil que estaba circulando por el centro de la ciudad sin placa indignado nuestro reportero al día exige mayores controles al respecto tenemos que trasladarnos hasta Villa Loreta porque los vecinos se han comunicado con nosotros para pedirnos por favor que hagamos un llamado a las autoridades correspondientes para que arreglen el alumbrado público exactamente en la calle Villa Tonari y Avenida Panamericana ya que tienen una luz intermitente que se apaga y se prende constantemente fueron tres ya las ocasiones en las que fueron a hacer un supuesto arreglo de este alumbrado sin embargo las condiciones siguen de igual modo denuncia informa colabora da a conocer lo que te interesa reporteros al día 741-61326 forma parte del equipo de periodistas más grande de Cochabamba envíanos tu fotografía o video y súmate a los reporteros al día 741-61326 vamos a hablar de lo que está pasando en Santa Cruz y la polémica que se ha generado por una nueva carta escrita por Camacho porque algunos decían que no era escrita por Camacho otros incluso pedían pruebas de que se había escrito esa carta y se había enviado desde la cárcel vamos a escuchar la opinión del ex ministro Remy Ferreira porque él ha hablado acerca de lo que está pasando y esta lucha por el poder de la gobernación de Santa Cruz ¿Quién cree que son los interesados en la gobernación? Bueno yo creo que los que no quieren dejar por ningún concepto el instrumento de la gobernación aquellos que les importa un comino el estatuto aquellos que les importa un comino las decisiones judiciales o la constitución ellos son los que evidentemente tienen intereses ahí yo creo que el conflicto de fondo que estamos viviendo que le hace daño a todos los cruceños es una pelea entre una pugna entre Creemos o una fracción de Creemos y el movimiento demócrata social de Rubén Costa no se olvide que este tema de la pelea entre Camacho y el vicegobernador Lemos Nueva llegó incluso al extremo antes de que lo detengan de firmar un decreto que él delegaba a un secretario de su confianza para que lo reemplace en caso de que él no esté yo creo que es hora de pensar en Santa Cruz y no tanto en el partido o en el grupo viene con el fantasma del MAS somos de Santa Cruz sabemos que Aguilera con el MAS no tiene nada que ver y que al MAS no creo que le interese entrar a quemarse una gobernación que tiene tantos problemas y hay repercusiones sobre esta nueva polémica algunos aseguran que es a puño y letra del gobernador sin embargo otros también aseguran que es un contenido lleno de odio es una carta firmada por un puño y letra de parte de nuestro gobernador ha hecho precisiones claras tiempo lugar y personas respecto a los motivos por los cuales se genera un distanciamiento con el vicegobernador Mario Aguilera y creo que hay que responder sobre el tema de fondo además me extraña de que el vicegobernador pretenda cuestionar la autenticidad de la carta y a la vez reconozca el reclamo que el gobernador Luis Fernando Camacho dice haberle efectuado durante los primeros meses de su gestión ¿Usted conoce la letra del gobernador? Claro que la conozco la conozco porque como secretario general de la asamblea legislativa departamental manejo la correspondencia y no me queda absoluta duda de que esta carta es totalmente auténtica yo considero que si es o no es la carta lo importante es el contenido ¿no? es un contenido lleno de odio un contenido lleno de acusaciones totalmente vacías acusaciones sin pruebas acusaciones que quizás en su momento debieron ser reveladas pero no lo hicieron entonces ahora lo hacen con el afán de seguir desprestigiando a Mario Aguilera Sirvian cartas vienen cartas van el gobernador Luis Fernando Camacho debe dejar de asesorarse mal y llamar a la calma darle esperanza al pueblo cruceño que eso es lo que hoy está necesitando ya la gente está cansada de los adjetivos de los maltratos ya la gente quiere que haya gestión porque para eso fueron electos los dos vamos a cambiar completamente de tema para hablar de lo que ha ocurrido el fin de semana y que ha consternado a toda una OTD en Sacaba la OTD Entre Ríos ¿qué pasó con Alejandrina? esta anciana de 82 años que murió a plena luz del día y en la calle fue atacada con un arma blanca la policía ha descartado que haya sido un atraco porque todos sus objetos de valor estaban junto a su cuerpo cuando hicieron el levantamiento legal del cadáver ¿qué fue lo que pasó? ¿cuáles fueron los móviles de este asesinato? yo pido justicia yo quiero que se aclare todo toda nuestra OTD está de duelo la persona de la tercera edad cruzaba por este puente peatonal para poder llegar hasta su domicilio lamentablemente ella fue atacada y así con la herida en el cuello ella caminó aproximadamente 100 metros en busca de ayuda ella salió aquí a Guayane vinió de Entre Ríos siempre ese puentecito pasaba se iba a comprar coquita todo lo que necesita alguien ya le ha hecho esa maldad pero yo no sé pero yo quisiera yo pido justicia para mi suegra pido justicia esto no se puede quedar así sola y herida caminó varios metros hasta llegar a este punto donde lamentablemente se desvaneció y los vecinos ya la encontraron sin vida pero lo que ha pasado es que le han cortado el cuello a la señora como si fuera un animal la han degollado y regresó yo chorreando sangre casi 100 metros y hasta llegar a nuestra canchita estaba regresando a su casa pero no pudo llegar los vecinos denuncian que es una zona bastante insegura incluso oscura al momento de circular en horas de la noche ellos indican que este caso no es el único y que piden seguridad a las autoridades peligrosa la zona es totalmente peligrosa en ese lugar ha sucedido ya violaciones intentos de violaciones ha suscitado también robos un sinfín de cosas es por eso que estamos indignados y alarmados estamos en estado de emergencia ¡Puedo usarlo! ¡Puedo usarlo! ¡Puedo usarlo! En instantes al día y presten mucha atención porque en tan solo minutos les vamos a contar de un nuevo emprendimiento que claro con tres emprendedores muy brillantes y su ingeniosa idea de abrir una cafetería con una deliciosa variedad de productos y claro que también le va a parecer a usted muy interesante saber sobre este tema Regres al día continuamos con las noticias de las redes sociales y ahora tenemos que hablar de Selena Gomez pues protagonizaron un inusual momento junto a Taylor Swift en los Golden Globes varios internautas han hablado al respecto por estas imágenes que se han viralizado pues queremos comentarles que al parecer la novia el novio de Kylie Jenner estaría tan enamorado de ella que hace lo que él le pide pues Selena Gomez se habría acercado al novio para pedirle una fotografía para tener un recuerdo con él y Kylie Jenner le habría dicho simplemente que no y se lo habría apartado de su lado rápidamente Selena iría al lado de su gran amiga Taylor Swift y le contaría lo sucedido sin embargo son especulaciones que han creado los internautas pues nadie ha salido a hablar al respecto recordemos que la relación de Kylie fue oficial en septiembre del año pasado y nadie niega que se los vio muy enamorados a ambos en esta premiación ahora tenemos que presentarles uno de nuestros videos que se ha viralizado bastante en redes sociales pues se trata de la recuperación de un cachorrito que fue abandonado a su suerte tenía todo el cuerpito lleno de sarna pasó días sin comer y habría sufrido mucho maltrato e indiferencia de las personas afortunadamente se cruzó con esta gente de buen corazón que decidieron ayudarlo en este video se puede ver todo el proceso de recuperación y es por eso que las redes sociales han brindado todo el apoyo a este clip porque nos demuestra que con amor atención perseverancia y sobre todo responsabilidad se puede lograr salvar vidas y cambiar el mundo de esos cachorritos vamos a hablar del censo porque ha sido muy difícil conseguir censistas voluntarios que quieran colaborar con el censo que vamos a tener y por eso la Universidad Mayor de San Simón ha decidido darle un incentivo a aquellos jóvenes que decidan ser voluntarios y ser parte del censo ¿de qué se trata este incentivo? Escuche INE está impulsando el llevar adelante el censo que ha sido ya postergado y por lo tanto es importante que todas las entidades las instituciones del estado públicas apoyen este proceso para que tenga todo el éxito necesario por eso es que se ha puesto en consideración del consejo universitario de la universidad el aprobar algunos incentivos para que los jóvenes puedan participar activamente en la colaboración de este censo en la facultad de sociología tres carreras sociología antropología e historia en la facultad de arquitectura son dos carreras turismo y planificación de territorio y en la facultad de ciencias jurídicas y políticas la carrera de ciencia política entonces los jóvenes bachilleres que quieran ingresar a estas carreras pueden hacerlo de manera directa con solamente una certificación emitida por el INE gracias al convenio que se ha firmado esta mañana entre las autoridades del INE y el señor rector de nuestra universidad ahora esta certificación que va a dar el INE tiene valor curricular la universidad va a reconocer ciertos puntajes en las presentaciones de concursos de méritos que presentan los estudiantes para tener acceso a los beneficios que la universidad brinda para los estudiantes es un buen incentivo ¿no? así es importantes incentivos los que están brindando por parte de la Universidad Mayor de San Simón que ha realizado este convenio justamente para que bueno los jóvenes participen sean voluntarios porque aparte una vez de que participen y tengan los incentivos no solo para la Universidad Mayor de San Simón van a tener un certificado donde van a poder decir de que han podido colaborar ayudar en el trabajo junto para el Estado ¿no? tienen un certificado es una experiencia más y ahora la posibilidad de ingresar sin examen sin el examen de ingreso a estas carreras ¿no? en arquitectura en ciencias sociales en ciencias económicas hay carreras a las que van a poder acceder así que aquellos bachilleres que todavía no tomó la decisión aprovechen esta oportunidad que está dando la universidad para apoyar de esa forma el censo ¿no? claro y que importante más que todo entrar a la Universidad Mayor de San Simón que es una universidad muy cotizada ¿no? cotizada no es fácil entrar a San Simón así que creo que esa es una gran oportunidad hablando de San Simón los chicos ya se están preparando para la universidad ¿no? así es eso igual también para todos los bachilleres que presten mucha atención porque bueno ya han dado muchos dependiendo la carrera que van a estudiar ya han dado examen de prueba de ingreso incluso muchos ya están en su segundo examen en la segunda instancia se están preparando son bastantes estudiantes son casi más de 8000 estudiantes o bachilleres los que se están postulando para ingresar a la universidad claro y los cupos no son suficientes así que hay que tener notas elevadísimas exacto y uno tiene que prepararse dado examen de ingreso o no claro para mi universidad ¿y difícil o fácil? bueno para mí que he sido buena alumna me ha resultado fácil he podido pasar tranquila pero obviamente igual tienes que recordar otros temas que muchas veces entonces hay que hacer el preuniversitario hay que hacer es recomendable siempre hacer eso para recordar porque puede ser que uno sea bueno en matemáticas pero quizás no bueno en sociales pero llegado al momento del examen te pueden preguntar diferentes temas que quizás incluyan eso entonces siempre es bueno prepararse, estudiar como decíamos no hay muchos cupos tienen que aprovechar y prepararse y pues ¿qué le parece si vamos a ver cómo se están preparando los bachilleres para poder dar su examen de ingreso en la Universidad Mayor de San Simón? tenemos 8000 bachilleres que quieren entrar a la Universidad Mayor de San Simón el examen es un poco más estricto y el ingreso tampoco va a ser tan libre y son 8000 bachilleres los que se preparan para ingresar a la Universidad Mayor de San Simón el ingreso a la universidad no se hace tan fácil ahora antes había la idea de que haya un ingreso directo libre y restricto la mitad quiere entrar a la carrera de derecho y es de esta manera que los bachilleres ya se preparan para dar su examen de ingreso a la Universidad Mayor de San Simón condiciones físicas y las condiciones de presupuesto hacen imposible que haya un ingreso directo y libre por lo tanto se debe llevar adelante exámenes de ingreso o exámenes de preparación las carreras que tienen más demanda es la facultad de tecnología economía humanidades normales normalmente comenzamos nosotros a darles clases desde junio julio para que la preparación sea con anticipación ya que los alumnos necesitan tiempo para poderse preparar al examen de ingreso la que más me costó contabilidad después matemáticas simplemente tienes que darle continuidad y ya está a tenerse al toque este día ya son cuatro días estoy aplicando para el segundo examen es que siempre es un poco necesario aprender más y reforzar todo lo aprendido en los años escolares prepararme más y aprender más y poder pasar el examen más fácilmente si vamos a con un temario de para qué van las materias donde están los libros guías y qué temas entran para cada materia cada instituto obviamente nos tenemos que guiar en eso no podemos darle nada fuera de ese temario yo me estoy postulando para licenciatura en administración de empresas y quiero entrar a la casera de administración de empresas para la carrera de contaduría pública contaduría pública comenzó enero pero también comenzó la competencia de los bachilleros por definir su futuro después de dos días quedó libre este papá que desesperado buscó ayuda porque no podía controlar a su hija adolescente pero ¿qué dice la defensoría? ¿fue un pedido de auxilio? ¿o puede rindarse de responsabilidades? en instantes todos los detalles vamos a lo que le habíamos adelantado un padre de familia desesperado que busca ayuda porque dice no puedo más no puedo controlar a mi hija adolescente ¿sabe? él ha permanecido dos días en celdas de las oficinas defensoriales por esta acción ¿por qué? porque él entregó a su hija a las autoridades con ese argumento no la puedo controlar aquí está mi hija y decidieron las autoridades retenerlo salió libre después de dos días de estar en celdas no encontraron indicios suficientes para inculparme y en eso el juez con las investigaciones determinó mi libertad han pasado ya casi tres días desde que usted tomó la decisión ¿se arrepiente? ¿o continúa firme en su decisión? continúo firme en mi decisión claro que el estar de lejos de mi hija me produce cierto vacío en mi corazón tengo interés de saber dónde está y cómo está si está bien o mal etcétera estoy consiguiendo un psicólogo para tener una terapia de familia por su hermana por parte de su hermana por mí para ver cómo podemos arreglarlo solucionarlo en el futuro y he pensado fríamente que tengo que hacer ya que perdí el control de ella tengo que tomar una decisión radical para parecer de su vida una mejor mujer y yo un mejor padre y hay muchas opiniones divididas personas que lo defienden así como otras personas que no lo hacen pero que hay en el tema legal autoridades lo acusan de abandono de menores de edad pero también los juristas tienen otra lectura que también es legal veamos ha ido a buscar protección para su hija y lo que las autoridades han hecho es tipificarlo y tratarlo como un delincuente llama la atención que un papá que ha acudido ante una autoridad competente como es la DNA termine siendo denunciado por esta misma autoridad lo que tal vez las autoridades municipales llamadas por ley de acuerdo al código niño o niña adolescente deberían haber hecho es orientar al padre para encauzar que se yo la internación de esta menor para su rehabilitación aquí estamos frente a un choque de conductas y tal vez a una ley demasiado permisiva demasiado proteccionista que es el código niño o niña adolescente y la ley que protege a los niños incluso desde la constitución que ha convertido esto en una suerte de arma de doble filo para los padres porque antes el llamar la atención a un menor repercutía en positivo ahora es tildado de violencia ahora es tildado de violencia psicológica de tener ciertas actitudes que a veces son mal mal interpretadas o son mal utilizadas por las autoridades doctor esta ley que precisamente todos estamos de acuerdo que tiene que haber protección para el niño niña y adolescente pero como usted dice le ha atado de manos a los padres de familia como para tener una educación correcta estricta no violenta estricta para nuestros hijos en cierta forma si yo no sea tenemos que ser un tanto amplios como como personas de a pie en este momento existe una crisis de valores increíble antes el hecho de que un niño se ha llamado la atención en el colegio y demás era para que el padre acuda al mismo y trate de corregirlo ahora se ve exactamente todo lo contrario cuando el niño es sorprendido en el colegio el padre y el hijo van en contra del profesor y hay una sociedad de menores de niños y adolescentes que creen ser intocables que creen ser dueños de su propio futuro y demás y repercuten en este tipo de acciones el consejo que nosotros podemos dar a la ciudadanía es que traten de informarse un poquito más sabemos que es difícil a veces la economía no nos soporta para hacer una consulta con un abogado y demás tratar de buscar alguna amistad o alguien que entienda de leyes o tratar de indagar un poco más para no incurrir en este tipo de error vamos a hablar del parqueo tarifado porque nuevamente se está cobrando preste mucha atención no se deje sorprender son 120 funcionarios que ya están en las diferentes calles de la ciudad ya desde el día de hoy estamos iniciando este sistema de cobros en todas las vías de estacionamiento tarifados estamos hablando de más de 120 personas que ya desde el día de hoy lunes están iniciando este trabajo en las vías tarifadas en mandato en cumplimiento de la ley municipal 1087 y su reglamento en ese sentido pedimos a la población que viene a la ciudad al centro con su vehículo particular que cuando estacionen las vías tarifadas que están señalizadas puedan cumplir con esta obligación de pagar por el tiempo de estacionamiento la tarifa que está vigente la tarifa que está vigente actualmente es de un boliviano por cada 30 minutos de estacionamiento dos bolivianos por cada hora y bueno pedimos a la población de que pueda acercarse a estas personas que tienen los chalecos distintivos del municipio para poder hacer efectivo este pago por concepto de estacionamiento tarifado ¿Y qué es lo que pasa con la asamblea legislativa plurinacional? ya que retornó a sus actividades este lunes 8 de enero los 15 días de receso legislativo concluyeron el sábado pasado recordemos que asambleístas de oposición y del más de la levista rechazaron ingresar en receso pero a pesar del rechazo el presidente nato de la asamblea legislativa David Choquehuanca puso en vigencia el receso parlamentario vamos a hablar de esta linda historia porque son brillantes emprendedores ¿no? si realmente son un ejemplo a seguir y que nos demuestran que los límites nosotros somos quienes los ponemos simplemente en la cabeza son tres jovencitos que tienen síndrome de Down y han hecho un emprendimiento así es que importante ¿no? de que bueno ellos tienen estas ganas de trabajar de salir adelante y claro que también esperan que bueno que toda la población también los responda de esta manera también yo creo que toda la familia de ellos está también detrás de este gran emprendimiento que se está realizando dándoles este espacio a estos tres emprendedores que importante es ¿no? cuando tenemos en la familia en la casa hijos, primos algún familiar con capacidades diferentes la estimulación el amor el cariño prestarle atención y darles todo pero todo lo necesario para que podamos estimularlos hace que ellos sean muy independientes y así lo están demostrando estos tres jovencitos se los presentamos trisomía 21 de síndrome de edad hoy voy a visitar uno de los lugares más dulces de Cochabamba y no sólo por los productos que ofrecen sino también por la calidad de personas que atienden buenas tardes hola hola ¿cómo están? ¿bien? muy bien ¿dónde puedo sentarme? ¿puedo pasar? muy bien ¿cómo estás? ¿dónde estamos? esta es una cafetería una cafetería hace mejores cosas ¿qué tienes para ofrecerme? aquí tengo el menú aquí tengo los calientes una esposa americana capuchino hay de todo de todo café T21 que significa trisomía 21 de síndrome de Down Alejandra por ejemplo hace los postres hace los queques las empanadas los cuñapés los chicos lo propio ellos se dedican a la elaboración y a la atención también del cliente como en cualquier cafetería o cualquier restaurante el trabajo se lleva a cabo con total normalidad eso sí con mayor dulzura porque ellos tienen un cromosoma más yo hago bebidas frías o helados por ser ¿cuál es tu especialidad? ¿qué te gusta preparar? pobita michel o papel mi especialidad es el pan de plátano es mi especialidad es una masa rica que hago súper rico nos llega aquí toda la familia papá mamá nadie es un emprendimiento muy bueno porque están haciendo un ruchaje ¿qué le han preparado? un milkshake de frutillas ¿qué tal? ¿cómo está? súper muy está bien para este calor que hace ahorita excelente delicioso sí muy sabor lo recomiendo calidad de postres calidad humana eso es café T21 les invitamos a que puedan pasar y ser parte de este gran proyecto ¡bravísimos! ¡qué lindo! realmente la familia las familias de los tres jovencitos tienen que sentirse orgullosos porque nos están dando un ejemplo a seguir a toda la población y realmente nosotros tenemos mucho que aprender de estos tres jovencitos que nos van a brindar mucho amor aparte de una buena atención vio la atención de lujo aquí hay un error en la nota y le vamos a jalar las orejas a Álvaro la dirección hay que dar la dirección tenemos la dirección si nos pueden decir la dirección pero en la avenida papá para que toda la población bueno aproveche vaya visítelos porque aparte de que la atención hace mucho en un negocio hace bastante se veía delicioso todo lo que estaba preparando realmente y no nos invitó y no nos invitó Álvaro bien se fue solo no tomaron de orejas ahora Álvaro doble ya sabemos donde es así que nos vamos a dar cita en el café 21 exacto T21 es esta opción por favor usted apoya a estos chicos emprendedores ahí atrás está la fotografía para que usted pueda tener un momento diferente pueda apoyar a ese emprendimiento y pueda tener también algo delicioso que comer si realmente así que toda la población conchamambina ya sabe donde puede ir hola hola como están buenas noches bienvenidos a la cancha en esta tercera edición la mayoría de los equipos ha comenzado ya su pretemporada Bolívar lo hará este día miércoles porque este martes se tendrá una revisión médica con los jugadores que ya van llegando a la ciudad de La Paz lo cierto es que Flavio Robato tiene el desafío de llevar nuevamente a Bolívar a ser campeón en esta temporada primero estamos definiendo esa situación entre mañana y pasado que la he definida exactamente el día de comienzo el día de revisiones médicas primero comienzo después la idea es contar con con el plantel completo por supuesto pero bueno eso se va a ir definiendo en estos días hay una hay una plantilla la cual Bolívar me pone la mano y bueno con eso estamos muy contentos y vemos si podemos incorporar si podemos incorporar algo si hace falta algo pero si no con la plantilla que mañana seguramente entre mañana y pasado se confeccionará definitivamente estaremos todo este año todavía estamos definiendo esas cosas en nombres propios todavía no todo lo que salió en las redes el 80% no era así así que bueno ojalá los jugadores que nombraste son jugadores importantes en el fútbol boliviano quien no quisiera tenerlos en su plantilla pero bueno primero vamos a ver cuáles definitivamente son las necesidades del club cuáles definitivamente son las necesidades del club y a partir de ahí en esta semana a más tardar vamos a tener todas las novedades para la confección final de la plantilla muy agradecidos por la elección que ha tenido el club no ha sido fácil no ha sido fácil tampoco la salida con Nacional al club al cual le agradecemos enormemente los pasos los pasos tenidos allí la gente conocida y todas las alegrías que hemos tenido pero bueno ahora empieza otra etapa y el paso previo creo que fue muy importante para poder estar hoy acá y hablando de nuevos directores técnicos el Tigre el último campeón de nuestro país también tiene nueva estratega y a continuación le vamos a mostrar otra de las facetas que tiene Pablo Lama y en Cristiano además que perdió a su señora madre muy temprano él es futbolista fue futbolista profesional llegó a jugar en River Plate una de sus mejores temporadas pasó al fútbol mexicano estuvo en la selección argentina y claro según él lo tenía todo pero sentía la ausencia de su madre y en un capítulo especial de su vida cuenta por qué se acercó a Cristo soy cristiano evangélico ya de hace muchos años soy una persona muy creyente me manejo con valores un primer golpe en mi vida que es donde ahí recurrí a Dios la primera siento que es la primera vez que recurrí fuerte a Dios que fue a los 15 años cuando mi mamá contrajo cáncer y lamentablemente menos de un año partió la mejor forma de manejarse en este ambiente siendo siempre con la verdad estamos no necesito estar arriba de una montaña si el señor quiere que vaya hacia arriba iré y si el señor me tiene preparado estar en la base estaré pero estaré contento porque voy a estar con él yo personalmente creo que cuando uno pone el ojo en el individuo y lo mejora personalmente a cada uno de ellos eso es lo que hace más fuerte después al colectivo en los peores momentos de tu vida en los peores momentos de tu vida cuando no tengas ganas de levantarte como me pasaba a mí o cuando no tengas ganas de ir a trabajar o cuando no puedas disfrutar del amor de tu hijo del amor de tu esposa de tu esposo Dios está Dios sigue permaneciendo fiel Dios sigue estando en cada momento en paz en medio de la torrenta es la otra faceta de Pablo Lavallén interesante sin lugar a dudas de seguro tratará alguno de sus jugadores contagiar también esa mística que él tiene ante todo la verdad lo decía y desde aquí también nos parece lo más coherente muy bien vamos a empezar nuestra semana con nuestro mix atentos que el nuevo estadio de Bolívar si será una realidad así lo confirma la dirigencia de Baiza es más ya se habrían invertido 3 millones de dólares para tener este nuevo escenario deportivo y tenemos que hablar de Bolívar si porque Diego Bejarano no va más en la academia el último de los capitanes terminó su ciclo y después de 5 años bueno comienza a buscar equipos se dice que podría jugar en Cochabamba los bolivianos Enzo Monteiro y Miguelito terceros por nada que pasa hacen goles y goles para el Santos de Brasil esto en la sub 20 siendo uno de los goleadores el jugador Enzo Monteiro el hijo de Matagoleiro se acuerda y Brasil tiene nuevo director técnico se trata de Dorival Junior que asume el mando del 20 campeón del mundo tras la negativa de Carlo Angelotti de dirigir a la selección brasileña no tenemos más tiempo usted como siempre continúe con la mejor información acá en la tercera edición del día con los deportes será hasta mañana permiso chao bueno y mucha gente nos está preguntando la dirección exacta por favor papá paulo esquina venezuela para el café T21 para el café T21 ya saben dónde visitarlos y de esta manera hemos llegado al final del programa así es muchas gracias por acompañarnos buenas noches nos recortamos mañana permiso de la tarde y de la tarde Gracias.